Hoy me acompaña aquí en el estudio una mujer a la que yo personalmente quiero mucho, pero admiro más y respeto muchísimo. Monserrat Olive, ¿cómo estás mi niña? Muy bien, yo te admiro más y te quiero muchísimo también. Me has dado muy buenas noticias. Es una mujer muy inteligente que me encanta. Bueno, ya nos dimos el abrazo de año nuevo, pero va de nuevo, ¿no? ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos los que nos venden! Muchas gracias. Qué gusto me da verte. Y además con este, vienes promocionando un super proyecto, ¿no? La verdad estoy bien orgullosa de que se haya podido hacer, aquí en México también, que seamos parte de, y que México sea uno de los socios, o sea, que haya sido uno del que tuvo idea. Te queda mucho más promover este proyecto. Cuéntale al auditorio de qué se trata. Pues se llama Por el Planeta Foto. Es un concurso de fotografía mundial. Pueden participar tanto fotógrafos profesionales, como tú, si eres amateur, lo que quieras, lo que quieras. Si es tu hobby, ok. Puedes tomar, hay 10 categorías, va a haber 10 distintos premios. Y lo padre de esto es que tú te inscribes con 200 pesos, más o menos, 15 dólares. Ok. Y puedes meter 30 fotografías y 2 videos para concursar. Ok. Y también los niños pueden participar, que pagan nada más 5 dólares y pueden, este, y presentar sus fotografías. Hay una categoría, y hay una categoría especial para niños, ¿no? Claro, claro, no van a concursar, ok. Ahora, en las otras categorías, ¿puedes competir? Y ese dinero, espérate, ese dinero con el que te inscribes, va a ayudar para que, para, 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 para alguna fundación, ya sabes, para que, para, para que no se extinga alguna especie. Ok. Me fascina. Sí, ve, ve, ve eso. Es que ve, hay unas bellezas, hay unas fotografías que han estado subiendo. Si siguen en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, o en el Planeta Foto. Que es gente que ya se inscribió. No, esos fotógrafos profesionales, de hecho, el jurado, son fotógrafos, híjole, de National Geographic, Paul Nicklin, ahí está. Oye, porque además, el National Geographic, creo que va socio en este proyecto, ¿no? Sí, es National Geographic, por el Planeta, está, y está apoyado por, por este, por la Secretaría de Turismo, etcétera, aquí. Entonces, está bien padre. Con la culta también, ¿no? Con la culta también. Y Televisa. Y Televisa, ¿qué es? Por el Planeta. Ya. Ahora, por ejemplo, en la misma categoría pueden entrar fotógrafos profesionales y amateurs, o hay categorías distintas. La categoría tiene que ver con los temas, digamos, ¿no? Sí, los temas, que es retrato de un animal, o comportamiento del animal, o la naturaleza, un paisaje precioso, o hay otra categoría, que es cuando estás buceando abajo de la fotografía. Acuática, pues. Acuática. Microfotografía también, ya sabes, de los mosquitos. Ah, ok, ok, ok. Gusenitos y todos estos bichos, que si vives aquí en México y no tienes oportunidad de salir a, no sé, o irte a bucear o lo que sea para tomar las fotos, te puedes ir al parque y le tomas un pajero, una ardilla, a un insecto, a un gusanito, lo que sea, y pueden salir fotos muy padres. Si conoces especies que ni siquiera nos damos cuenta, a veces existen, ¿no? Son 10 categorías, entonces. La convocatoria es para cualquier persona mayor de 18 años y hay la categoría infantil también. Y la categoría infantil se divide en dos para que no compita, no esté robado el niñito de 10 años con el de 17. Ah, perfecto. Ok, ok, ok. Entonces, exactamente. ¿18 países que están participando? No, ya, no, todo el mundo, este, la convocatoria es para todo el mundo, pero ya hay gente de, creo que 15 países, ¿no? Que se han inscrito. ¿Cuántos? 30. 130 países ya. ¿Hay gente de 130 países inscrita? Ya. ¡Wow! ¡170, 170 países ya! Es que al minuto van subiendo y eso nos da muchísimo gusto porque qué padre, ¿estás de acuerdo? ¿Sabemos cuánta gente hasta este momento, digamos, más o menos? ¿Cuántos estamos hasta este momento de personas? Porque la convocatoria empezó el 5 de enero y se acaba tu última, o sea, tienes que subir tu foto, última oportunidad, es el 27 de marzo. Es la última. La última oportunidad de que subas tus fotos. O sea, el último minuto del 27 de marzo es la última oportunidad. Sí, y pueden ser fotografías que tomaste hace mucho, lo que quieran. 5 años, ¿no? Entiendo, no anteriores a los 5 años, ¿no? Bueno, exacto. Los últimos 5 años, ¿verdad? Exacto. Ok, y que puedes ir y tomar ahorita para poder concursar. Exactamente. Ok, tú te vas, tú no puedes inscribirte. Yo a mí me encantaría concursar, pero no deja de inscribirme. Pero yo creo que le voy a decir a una amiga que se inscriba por mí y entonces le doy mi foto. Que además te gusta la foto, ¿no? Me fascina. Yo siempre decía que si no, todo el mundo veía es cuando te entrevistan. Si no te dedicas. Si no estuvieras modelando, ¿qué te gustaría? Si no estuvieras haciendo la Royal Cross, si no estuvieras haciendo, conduciendo. ¿Qué te gustaría? Siempre dije, desde que tenía yo creo que 16 años, fotógrafa de National Geographic. Porque me gusta la fotografía y me gusta la naturaleza y me fascina. Ah, siempre de National Geographic. Siempre lo dije, qué chistoso. ¡Guau! Te digo que estás perfecta para promover este proyecto. Y ojalá no sea este proyecto nada más una vez al año, que se pueda hacer muchos años. Y que de aquí surjan muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué se hace este proyecto? No es nada más un concurso en el cual puedes ganar, puedes divertirte y ganar 300 mil dólares en premio que es el más grande que hay. Sino que le pones una luz a un problema que no le estamos dando la importancia de vida y de verdad que somos todo un ecosistema. Y no hemos aprendido a vivir y a respetar a la naturaleza y los animales. Y si empezamos a acabar con las especies, acabamos con nosotros mismos al final del... Que ha sido tan generoso, ¿no? El ecosistema con nuestra especie ha sido, la verdad, muy generosa. Y así porque si te gustan los animales, he visto que has andado con unos bien feos. No, es que yo te iba a decir de cuantas putas, hermana. Estan bien muy guapos, están bien muy guapos. No, pero si te gustan los a mi madre perizados, por tener buen gusto, la verdad. Los perritos te gustan. Me encantan los perritos. Ya les contaremos cuando llegue o adelantamos algo. ¿Y lo que tú quieres? Es que tienen unos perros Yolanda y Monserrat que, bueno, yo me vuelvo loca porque son perritos falderos, literalmente. Que a donde van ellas, ahí las siguen las perritas. Entonces, Dabela ya se enamoró y ya quiere una perrita que está buscando una hija. Igualita, entonces ya me van a dar a mi nueva hija. Pero lo que decía, que si las... a ti sí te gustan los animales, pero la gente que a lo mejor no le gusta tanto los animales, como que dicen, ay, bueno, si se muere un animal, pues ¿qué tiene? Si ya no hay de esa especie, pues ¿qué tiene? Pero no tiene mucho que ver. Rompe con todo el equilibrio. Rompe con todo el equilibrio que nos sustenta a todos este planeta y al final no vamos a tener ni qué comer, ni qué respirar, ni... Terrible, terrible. Entonces es una manera bien bonita de empezar a hacer algo por nosotros mismos y por los animales y por la naturaleza, por nuestro planeta. Y luego seguramente se va a editar un libro con las mejores fotografías. Seguramente va a haber una exposición, va a haber una gran fiesta, un gran evento el 15 de mayo. 15 de mayo que van a venir todos los fotógrafos de los más fregones del mundo de National Geographic, etcétera, etcétera, etcétera. Los ganadores, va a estar de verdad increíble. Y ¿qué más te iba a decir? Ah, que se metan a www.porelplanetafoto.com. Ahí pueden inscribirse con, ya les dije, alrededor de 15 dólares, como 200 pesos, y meten sus 30 fotografías. Oye, es el Planeta Foto con PH, ¿verdad? Sí, con PH, elplanetafoto.com, y lo pueden seguir en Twitter como elplanetafoto, en Instagram, hashtag elplanetafoto, y también en la página de Facebook. Y ahí vienen todas las reglas para poder... Vienen todas las reglas, que no hay muchas, fíjense, es lo padre. No hay tantas reglas. Ah, hay una que me encanta, a ver, es una categoría que cuentas una historia, de 6 a 10 fotografías, cuentas una historia. Ah, como soy vos, exactamente. Y hay otra, hay otra que puedes, porque me dicen, ay, es que quiero animales, tienen que ser animales salvajes, no perros ni su hijo, porque luego meten hasta el niño. Ok, ok. Animales racionales, y perros no. O sea, no mascotita, no la típica mascota, pero... Pero es, no, y hay una categoría que sí admite que tomes fotos de algún animal en cautiverio, pero tienes que mandar un mensaje con esa foto. Ah, ok. Que en qué le percute que tengas ese animal en cautiverio, si es para bien o para mal. Ya estás. Esas son las fotos medio drásticas a veces que vemos, ya sabes, los mails, que odio, que pelan a los animales vivos, o como matan a las focas, o como... Ay, en China, Dios mío, ay, sí, 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 que no puedo con eso. Oye, bueno, entonces, ahí están todos los datos por elplanetafoto.com, hay 10 categorías. Estas incluyen a la categoría infantil, o esa parte de la categoría infantil, y hay premios hasta por 300 mil. 300 mil dólares. Es el premio, o sea, el concurso mundial mejor, o sea, que tiene más dinero para premios. Y lo más padre es que hay un premio para los mexicanos, la mejor fotografía tomada en México, para que México seamos un país que de verdad estemos bien metidos en esto. Y otro premio, el que te digo de la historia que a mí me gusta, el ecotipo Storyboard, quien gane esa categoría, se les va a financiar 50 mil dólares para que vengan a nuestro país, aquí a México, a hacer una fotografía del mismo tipo, de la naturaleza y los animales. Súper, pues ya está. Me encanta verte. Me encanta verte. Muchas gracias. Y nos vamos a estar viendo próximamente. Claro. Gracias, Monta. Aquí me voy a quedar contigo. Guapísima, como siempre. Muchas gracias. Bye, Miriam. Gracias, Monta.